El actor Luke Perry, conocido por su papel en Beverly Hills 90210, murió este lunes, según informó su representante, Arnold Robinson, a CNN. Perry tenía 52 años. El actor fue hospitalizado este 28 de febrero, según le dijo a CNN un representante. Perry saltó a la fama en los años 90 por su papel en la exitosa serie de Fox Beverly Hills, 90210, de 1990 a 2000. Actualmente interpretaba a Fred Andreus en Riverdale de T. Doctor Luke Perry, de 52 años, falleció hoy después de sufrir un derrame cerebral masivo. Estaba rodeado de sus hijos Jackie Sopje, su prometida Wendy Madison Bauer, su exesposa Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos. La familia aprecia las muestras de apoyo y las oraciones que se han extendido para Luke desde todo el mundo, y solicita respetuosamente la privacidad en este momento de gran luto. No se darán a conocer más detalles en este momento, dijo en un comunicado el representante. gewasco